Hoy en rueda de prensa en el centro TAU de la Fundación Ricky Martin, en Loíza, se dio a conocer que la institución será un centro de vacunación para las personas del este de la isla. El mismo Ricky Martin lo anunció de forma virtual. Me acerqué a la doctora Antonia Novello, quien rápido tomó acción uniendo el Departamento de la Salud, organizaciones como Voces, CERRE Puerto Rico y por supuesto mi fundación. Y aquí estamos. Así se logran los sueños. Y es que el cantante se comunicó con la doctora Antonio Coelho para lograr eso. De forma jocosa, la doctora lo contó todo. Cuando tú tienes conexiones con la alcaldesa, con el secretario de Salud, con Voces y con Ricky Martin, no hay nada que pueda irse que no sea positivo. En ese sentido he aprendido que no como más almuerzo con la alcaldesa, no contesto más llamadas del secretario, no ayudo a Lili y más que nada no me quiero ver con Ricky y por qué es que las cosas ocurren. La doctora Iris Cardona mencionó cómo es que se toma en consideración la distribución de las vacunas. Hay una ciencia detrás de estos eventos. También el desarrollo de las fases de vacunación está basado en ciencia. Mientras tanto, el doctor Carlos Mellado, secretario de Salud, explicó que el cargamento de vacunas no llegó a tiempo. Por eso muchas personas no recibieron su segunda dosis ayer en el coliseíto Pedrín Zorrilla. También explicó que a veces se han usado dichas dosis para vacunar por vez primera a otras personas. Y de ahí surgió el descuadre. Esto viene cada vez que viene segunda dosis siempre va a haber un déficit. ¿Por qué? Porque primero cuando se comenzó el proceso de vacunación se vacunaba sin turno, sin tener una base de datos para nosotros poder llevar mil vacunas, mil vacunados. Y esa fue la desfase. No obstante, nosotros en el Departamento de Salud, recuerda que cada uno es proveedor y esto puede suceder en cualquier otro lugar. O sea, aquí hay 250 proveedores. Ahora van a entrar las farmacias. Esto puede suceder. Y esto, pues nosotros en el Departamento de Salud, a través de la oficina de la doctora Cardona, que hay personal del CDC, todo el tiempo se está tratando de que se reciba la vacuna. Y al día de hoy se mitigó esas personas que quizás llegaron ese día a vacunarse. Y también, otra cosa que sucede es que muchas personas vienen el día antes, antes del día que le corresponde a querer recibir la segunda dosis. De igual forma, explicó que toda persona que se haya apuntado en alguna lista para ser vacunado será llamado y no tendrá que hacer fila. Esto refiriéndose a las personas mayores de 65 años que han hecho fila para poder vacunarse. Algo que Mellado no quiere que ocurra. Hay centros de vacunación, antes de que empezara turnos PR, hubo un centro que tenía 21.320 turnos. Y no se hacía justo yo abrir a un turno y esas personas que ya estaban apuntadas se generaron turnos nuevos. Todos esos turnos se entraron dentro de turnos PR. Y multiplica eso por los 255 proveedores. Además de eso, para que la persona mayor de 65 años no tuviera que buscar en un celular, que es complicado, en una computadora, se decide por la base de datos del Departamento de Salud que tenemos, tanto registro demográfico, como ACES, como alianzas con las aseguradoras, que nos den ellos a nosotros la base de datos de 65. Y nosotros, turnos PR, se comunica con ese paciente vía correo, vía teléfono, de la manera que sea para decirle, a usted le toca, por decirle, Eloisa, tal día, venga, y el paciente llega. Para Noticias 360, Gloria Soltero.